Porque la palabra que me enseñaron es una mala palabra, y ahora van a empezar a escribir la que dijeron en el principio del programa. ¿Cuál? No, eso, eso, no, chica, la palabra, la palabra, la palabra, King by Cuarta. Me dijeron que es una mala palabra. No, King by Cuarta es una... Nosotros, vamos a nuestro público. Es el juego de la bolita, cuando una bolita, es a la otra. ¡No me está robando! ¿Quién se la está robando? Es el productor histérico, la voz del productor me encanta, está histérico como que nos están robando la cesta. En la cuba, en la cuba también. Muy buenas noches, al saludarlos, estamos dando inicio al noticiero nacional de la televisión cubana, y en su emisión especial para Miami. Ese nido de ratas que sueña con ver destruida nuestra patria, pero no lo lograrán porque aquí no se rinde nadie. No, no, no se rinde nadie. No, no, no se rinde nadie. ¡Párate a mi mariquita! ¡Mariquita! Mariquita no, mariquita sí. No, 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 mariquita no. Yo solamente estaba bailando. El dicho de Juan Almeida, aquí no se rinde nadie. La reducción no es para bailarines. ¿Tú no sabes que la reducción es para hombres? ¿Y Marí? Eh, no para pajaritos, ni para lesbianos. ¿Eh? Y Mariela Castro, Mariela Castro. Bueno, Mariela Castro puede hacer todas las cochinadas que debe ganar porque lleva el apellido Castro. ¿Me entiendes? ¿Algún problema con eso? No, ninguno. No, porque te vas para Villamarita de cabeza, que está pidiendo sangre. Sangre está pidiendo Villamarita. Bueno, y luego de esta amenaza sanguinolenta, comenzamos nuestro espacio con una reconfortante noticia. El gobierno cubano acaba de recibir una notificación de los Estados Unidos, donde informa que nuestros tres héroes prisioneros del imperio volverán. Gracias. ¿Casó algo? Es el único que tengo. Tengo un catarrito, disculpe. Nuestro reportero está con los detalles, por favor. Aquí lo tenemos. Quiero informar por este medio al mundo que los tres espías presos en cárceles de los Estados Unidos volverán. ¡No sabía, coño! ¡Ya, ya! Volverán a ser juzgados por la corte norteamericana producto de nuevos casos que se respetan. Corta, 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 corta. ¡Dimitri, corta! 350 a 700 años de privación de libertad. Corta, 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 corta. Corta, corta, corta. Oye, pero, oye, 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 pero qué pesadito es el tipo ese. Vaya, bueno, aquí los estaremos esperando. Resistan que nosotros tenemos aquí a Alan Gross, que en cualquier momento lo cambiamos por ustedes tres. ¡Ey, ey, ey! ¡Lo cambiamos por compota! ¡Oye! No te metan eso, que tú no sabes lo que hay detrás de todo esto. No te metan eso. Bueno, en otro orden de información tenemos que el Ministerio del Interior y el Departamento de Seguridad del Estado comenzarán a revisar los guiones de las películas cubanas que se produzcan en el ICAI. Eso está bien, porque ahora mismo esta medida fue necesaria tomarla a raíz de varias peliculillas contestatarias. Mira, se murió Alfredito Guevara, que era el que controlaba todo eso, y ahora están de espalpajo todos los gusanos diciéndole todo lo que tienen que decir en el ICAI. Oye, oye, ya, ya, que tú no eres periodista de cine ni nada de eso, ni crítico. Bueno, nuestro reportero estuvo conversando con el oficial a cargo de tan magna tarea. Veamos. Muchísimas gracias, Serrano. Efectivamente, a mi lado está el compañero del Departamento de la Seguridad del Estado y, por supuesto, también director de cine, el compañero... Teniente Coronel. Teniente Coronel, Tolomeo Spielberg. 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 Con S, dos S, no se le. Spielberg. 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 Bien, compañero Spielberg. ¿Por qué la Seguridad del Estado ha decidido intervenir en la revisión de toda la filmografía cubana? ¿Por qué? Efectivamente, compañero, pues el problema es que en el ICAI hay una pila de directorcitos, actorcitos y actorcitas que están equivocados. Se piensan que tienen talento y se olvidan que en este país, el único que tiene talento... Luis Alberto García. ...no es nuestro glorioso comandante en jefe. Bueno, ¿y de qué manera van a resolver este problema? ¿Qué piensan hacer? A partir de ahora, todas las películas que vayan a hacerse en Cuba solo podrán hablar de tres cosas. Una, lo CDR. Dos, el partido. Y tres, lo linda y bella que le queda a esa gloriosa barba a nuestro comandante en jefe. Bonita, bonita que le queda la... Dos, lo demás está prohibido. Una última pregunta, Spielberg. 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 ¿Qué va a pasar con la filmografía clásica? Esas películas clásicas cubanas. ¿Qué va a pasar? Bueno, a esas películas le haremos un remake revolucionario. Una especie de adaptación socialista. Y que darán títulos como son Memorias del Desarrollo. No se permuta. Y un filme bien varonil como Mantecado y Chocolate, entre otros cantos. Serrano, Serrano, eso es un descaro, compadre. Eso es un descaro. Mira, ¿por qué no hacen clásicos que tengan que ver de verdad con lo que está pasando y lo que está sufriendo el pueblo cubano ahora mismo? Mira, ¿por qué no hacen películas como El Gran Dictador? Está bueno eso. Mira, Adán, Fidel Castro y Los 40 Ladrones. ¡Vuelta! Mira, nueve semanas y medio en Villamarita. Yo estuve ahí, Serrano. Yo estuve en Villamarita. Pero bueno, pero bueno, bueno. ¿Y por qué dice que está bueno? ¿Cómo es eso? Yo lo tengo grabado todo. Todo está grabado. Bueno, y luego de estos disturbios en Hollywood, estamos llegando al final de nuestro noticiero. No sin antes recordarles que la semana pasada cumplió su primer año en el poder el líder del hermano pueblo bolivariano de Venezuela, Nicolásito Maduro. Bueno, es de cariño, de cariño. Muchos le enviaron una felicitación. Entre ellos, nuestro comandante en jefe, que se la envió en forma de carta. Y el ex comandante Hugo Chávez, que se la envió en forma de pajarito. Ya que estás borracho, ¿qué es lo que te pasa? El pajarito, el amiguito de Maduro. El pajarito azul, que se llama Chavitico. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Fue una apreciación, nada más, por favor. No te burles de la gente que no regala el petróleo a los anuales. ¡No, por favor, me ergóñenme! ¡A ver!